...para lo que será el arranque, y arranca ahí el partido de la patada de Pollo Recién. Veremos si siguen jugando con los forwards. No, se anima a jugar, ahí la tienen Gongo, la tiene el número 15 Maculan. Y muy bien el 11, Cole Davis, va a llegar al try. Try de Canadá. Va a patear la apertura canadiense. Ahí va la jugada. Es muy buena la patada. El número 4, pasa muy bien Canadá, hace que el juego sea muy rápido el número 9. Ahí va a estar el try, 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 try de Canadá, lo hizo Kouké. Limpian la situación en el rack, y siempre la pelota disponible para jugar. Patada. Que juegue, Thiel se levanta, juega, sigue el número 8, muy bien el número 8, Jay Thiel. Es try de Canadá, lo hizo el número... Cae todavía recién ahora, hay que ver Persilier, qué va a hacer, va a ir otra vez con los forwards, no, va con McMullan. Va por el lado ciego, no llega el número 15. A ver qué vemos. Tras, con los gordos, y define el número 7. Ahí, patada de Will. Quien haga el kickoff de este segundo tiempo, ahí sale el número 10, le queda al segundo centro. Siendo mejor lo de Canadá, la tiene el número 8, avanza, ya hay ventaja de penal. La tiene Persilier, trata de jugar el número 9, que va a estar ahí. Try, try de Canadá. Error defensivo de Hong Kong, mientras Will Kelly va a los palos, pega en el palo y entra. El scram de Canadá, va a ir para adelante, avanza, lo vemos, le va a quedar el espacio a Persilier. El número 7, sí, convierte, try, try para Canadá. Si no me equivoco, James O'Neill, try para Canadá.